Música Si, 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 ri Métele, mueve ese montón, piel en tu control, y la disco bien suave son. No le temas perce, acércate para ver cómo se siente. Siempre listo como teniente, slow, dale lento, yo. Esto es sin broma, métele cabrón, back that ass, que no estás en coma. No dejes que te cojas polvo, no seas tan boba. Da una con mi moñoñón, no joke, acepte ese champón, quién más. No le que con Daniel en tu mietón, hit embo, dembo, dembo. Por un backstab con mi flow, oh no. Puro sazón, desde el local, para lower con reggaeton. Tadale suave son, guay ese maón. Nena, let's go, let's go. Yo no lo sé, yo no lo ve, ché muy nang bó. Kókame, 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 kókame en abay. Y un ding me acá, bonus, next, no. Koso, no, 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 no. Koso, no, 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 no. Koso, no, no, no. Koso, no, 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 no. Koso, no, 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 no. Koso, no, 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 no. Chomo, koso, no, 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 no. Chomo, kese, chomo, kese, caño, no, no. Bán, muan, man, tan, pate, drog, chamo, chua, mi hay más dan. Chomo, bom, commander, a mi mién, kit, lo, a blú. Mojún y cao, chino, muy bon, si me, bon. Bán, luo, xa, pluv. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!